Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Un fraterno saludo al hermano pueblo de Perú y el mayor de los éxitos al recién posesionado presidente Martín Vizcarra. Queridos presidentes y vicepresidentes de las Américas, Ecuador está de luto. El presidente Lenín Moreno, a pesar del gran dolor que vive nuestro país, me ha pedido venir ante ustedes a expresar nuestra consternación, pesar e indignación por la muerte de ya siete compatriotas en manos criminales vinculadas al narcotráfico. En medio del luto nacional, como vicepresidenta del Ecuador, vengo a levantar la voz por la lucha continental inclaudicable para terminar con esta lacra social que es el narcotráfico y todas sus ramificaciones criminales. Hoy con tristeza debo mencionar en esta cita continental las siete vidas que en las últimas dos semanas se tomaron inmisericordes delincuentes. Y he venido a levantar la voz por nuestros héroes de la patria y de la libertad de expresión, cuyas vidas fueron abatidas cobardemente. Vengo a decirles, hermanas y hermanos de las Américas, que las voces de nuestros periodistas y nuestros soldados no caerán en saco roto. Estamos seguros de que la corresponsabilidad de la hermana Colombia y la cooperación internacional contribuirán decididamente a las acciones que hemos emprendido para garantizar la tranquilidad en las poblaciones de frontera. Ecuador es un país de paz y lo seguirá siendo. El pueblo ecuatoriano ha cerrado filas contra la violencia y estamos unidos por la paz. Y esa unidad debe ser también la de Bolívar, que nos decía, yo deseo más que otro alguno ver formar la América, la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. Y para nuestro gobierno, la oportunidad de dialogar sobre la agenda del continente siempre será una prioridad, más aún sobre temas tan importantes como el de esta cumbre, gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Y es que desde el primer día del mandato de nuestro gobierno se anunció el inicio de una cirugía mayor contra la corrupción. Y así lo estamos haciendo. Cada día, cada minuto, sin descanso. Los resultados están a la vista. Y es lamentable cómo nuestro gobierno lo recibimos de manos del expresidente Rafael Correa, en donde lamentable y dolorosamente la corrupción campeaba en los distintos sectores. No podemos concebir un gobierno que se autodefine como progresista si se tolera la corrupción. Por más grande que sea la obra física construida, si detrás de ella está el sello inmoral de la corrupción, jamás la defenderemos y mucho menos la encubriremos. Como lamentablemente ocurriera en nuestro país en la última etapa del gobierno anterior del expresidente Correa. Pero también como ocurrió, para desgracia de la patria, en las décadas perdidas del neoliberalismo. Una de nuestras primeras decisiones fue crear el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, conformada por representantes del gobierno, de la sociedad civil, de la academia. La consulta popular que impulsara nuestro gobierno, pero que se generara de las distintas voces de la sociedad civil, y que tuvo como resultado el pasado 4 de febrero el que 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas respaldaran las propuestas de nuestro gobierno, que reflejó la voluntad del pueblo ecuatoriano para que los funcionarios sentenciados por actos de corrupción jamás vuelvan a ocupar cargos públicos y respondan patrimonialmente por el perjuicio causado, por estos actos reñidos con la ley, con la moral, con la ética, con la vida misma. Ecuador libera una lucha por las políticas fiscales justas y por el control de la evasión de impuestos y de los flujos financieros ilícitos. Durante la presidencia del Ecuador, del G77 más China, subrayamos constantemente la necesidad de establecer una mayor cooperación tributaria internacional. No olvidemos también que en el año 2017, mi país adoptó el llamado pacto ético que prohíbe a los funcionarios y dignatarios elegidos tener recursos en paraísos fiscales, medida que está en plena vigencia y que debería ser nulada por todos nuestros pueblos. Según las organizaciones que trabajan por la justicia fiscal, el dinero oculto en estos paraísos fiscales superaría los 7.6 billones de dólares. Y la CEPAD ha estimado en el 2015 que los países de la región perdemos 340 mil millones de dólares por evasión de impuestos. No podemos seguir hablando de democracia plena, ni vibrantes, ni representativas, en los diferentes foros y citas regionales, si no cumplimos con el deber ético de combatir la evasión y la ilusión fiscal. En Ecuador respetamos irrestrictamente los principios del derecho internacional, de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y creemos firmemente en la solidaridad entre los mismos. Siempre hemos condenado y condenaremos la violencia, el armamentismo y el intervencionismo. Por ello nos preocupa sobremanera lo que ocurre en el mundo. Con gran respeto por los medios de comunicación, los sets de comunicación, de televisión, los micrófonos, las primeras planas de los diarios o las redes sociales, no deben, no pueden y no tienen que reemplazar a las cumbres ni a los organismos internacionales. Este es el foro idónimo para tratar de frente, con claridad, con transparencia, los temas que nos incumben como hermanos y vecinos. Por ello, es una lástima que no se concretara la venida del presidente Nicolás Maduro, como muchos países sugerimos. Hemos reiterado en varias oportunidades, somos pacifistas, siempre lo seremos. La justicia social, que se traduce en una paz verdadera, es el fin mismo de nuestra lucha. Nos oponemos a la violencia en cualquiera de sus formas y venga de donde venga. Por eso nos duele Venezuela, la hermana República Bolivariana de Venezuela. sus muertos y heridos jamás serán poca cosa y mucho menos no serán ajenos. Ecuador, hace aproximadamente dos décadas, ya vivió el drama de la migración. Por eso ahora, vemos también con inmensa preocupación a los miles de venezolanos y venezolanas, familias enteras que abandonan su país. Conocemos de cerca la problemática porque cada día ingresan a nuestro territorio casi 4.000 hermanos venezolanos en medio de dramas y necesidades desgarradoras. Es evidente la crisis política compleja que vive Venezuela y las consecuencias innegables para su pueblo. No somos indiferentes ni seremos indiferentes a esta realidad que nos duele como latinoamericanos. Por ello, exhortamos al gobierno venezolano a buscar soluciones integrales y estructurales a estos problemas en el marco de la democracia, los derechos humanos y la paz. Y exhortaremos siempre a las partes, al gobierno y oposición a implementar el diálogo como único y más eficaz medio para solucionar los conflictos de forma pacífica anteponiendo siempre el interés superior de las grandes mayorías. Hacemos un llamado a que los organismos internacionales garanticen y vigilen la transparencia del próximo proceso electoral en la hermana República de Venezuela porque son los venezolanos y venezolanas quienes tienen que definir y decidir en las urnas su modelo, su destino como corresponde en democracia y en plena libertad. Queridos hermanos y hermanas americanos, para terminar, en este 2018 conmemoramos 20 años de la firma de la paz entre Ecuador y Perú, un proceso que permitió que nos reencontráramos dos pueblos unidos siempre por la historia, por nuestras raíces y culturas compartidas. Ecuador ha sido históricamente un país de paz. Nuestro gobierno trabaja día a día para preservar esta bendición. Por ello, nuestra lucha contra la corrupción con la verdad como bandera y nuestro ataque frontal a la narco delincuencia serán dos de los signos que embanderen nuestra querida tricolor. El Ecuador, queridos amigos y amigas de las Américas, está de luto. Pero con el ejemplo de nuestros cuatro soldados de la patria, Jairo, Sergio, Luis y Wilmer, y de nuestros tres héroes de la libertad de expresión, Javier, Paul y Efraín, nos levantaremos del dolor y construiremos el futuro de decencia y libertad que las generaciones por venir merecen. Nuestra sincera gratitud a todos ustedes, a los gobiernos y pueblos hermanos que nos han expresado su solidaridad y respaldo en estos difíciles momentos. Un abrazo desde Ecuador para todas las Américas. Muchas gracias.